En la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, 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 ven con nosotros a caminar, nos colma con su alegría y con su paz, que estén con todos ustedes. Celebramos con toda la Iglesia el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen al Cielo, y encomendamos a los bomberos voluntarios de Ranchos, que están cumpliendo los 54 años de fundación. Vamos a pedir por toda nuestra comunidad de Ranchos, en especial a los ancianos, a los enfermos, a los que sufren. Vamos a interceder por lo que se comienzan a nuestras oraciones, a nuestros familiares, a los bienhechores y amigos. Y vamos a dar gracias también a los que nos acompañan a los que nos acompañan, a los que nos acompañan. Amén. 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 Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único de tu Espíritu, Señor Dios, Hijo de tu Padre, tu querida es entregado al mundo, te libera a nosotros, tu querida es entregado al mundo, a quien te muestra suplicas, tu que estás sentado a la derecha de tu Padre, te libera a nosotros, porque solo tu eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Unimos. 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 ¡Gracias! 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 María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta, oyó el saludo de María, el niño saludo de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saludo de alegría en su vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María, dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque el niño, porque el niño con bondad, la pequeñez de su servidor. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes, colmó de bienes a los antiguos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo habían prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa. Palabra del Señor, que nos regaló el Señor. Buenas tardes a vos. Celebramos con toda la Iglesia el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. En los tiempos que vivimos, donde lo terrenal, lo temporal, lo circunstancial, nos afecta de una manera tan directa, a veces los ojos de la fe se cierran al misterio de Dios. Las cosas temporales, las dificultades, los problemas, las ideologías, los partidos políticos, los espacios de la cultura, los distintos pensamientos que en nuestra sociedad no pocas veces nos hacen cerrar los ojos de la fe, los ojos al misterio de Dios en nuestra vida. y les digo esto porque es bueno recordar que la cultura del pueblo de Israel estaba absolutamente abierta al plan de Dios y estaba abierta al plan de Dios, como lo está el niño abierto a la grandeza de sus padres. ¿Por qué? Porque el niño es necesitado. El pueblo de Israel era un pueblo pequeño, pobre y de pastores. Estaba abierta al plan de Dios estaba abierto a Dios. ¿Por qué? Porque solo podía esperar de Dios un milagro. El imperio romano, el imperio griego, el imperio asidio, el imperio babilónico no estaban abiertos al misterio, estaban abiertos al poder. En cambio, el pueblo de Israel esperaba en el Señor, en el único Dios verdadero. Pero no esperaba el mal. ¿Por qué? Porque la tradición de sus antepasados, que fue transmitida de boca en boca de padres a hijos con generaciones y generaciones, le hizo saber al pueblo de Israel que no hay más poderoso que Dios. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos un texto que dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. ¿Y sabe qué quiere decir esto? quiere decir el Dios de Dios a un pueblo pequeño, pobre y de pastores nunca lo abandonó. Y en esa dimensión tenemos que entender a la Santísima Virgen María. Ella pertenece a esta cultura, a la cultura de un pueblo eminente, eminente, religioso, abierto al mal de Dios, abierto al misterio. Por eso ella, cuando recibe en su alma y en su corazón el anuncio de que será la madre del Salvador, ¿qué dijo? Abrió los ojos de la fe, se abrió el misterio de sus antepasados y dijo, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí lo que has hecho. Fíjense el texto de Isabel, todas las generaciones te llamarán feliz. Vivimos en el 2024, todas las generaciones te llamarán feliz. ¡Qué hombre! ¡Qué inteligente! ¡Qué culto! ¡Qué político encumbrado! ¡Qué poderoso! Podía haber logrado eso, que todas las generaciones la llamen feliz. ¿Quién? Nadie. Solo Dios. Por eso, queridos hermanos, en esta fiesta de la asunción de la Virgen, abramos los ojos de la fe, abramos el corazón al misterio de Dios, porque Dios no abandona nunca a su pueblo. Dios quiere que todos los hombres se salgan y eligió la primera comunidad cristiana y por la fuerza del Espíritu Santo los envió a predicar las maravillas de Dios. Y una de las grandes maravillas de Dios es que se hizo uno de nosotros en el vientre de una mujer. Y los primeros cristianos razonaban, seguramente que no se hicieron clases de lógica para saber, para razonar, intuitiva, deductiva o analógicamente. Quizás no conocieron a Aristóteles o a Cicerón, para razonar. Pero, ¿qué pensaban? Si Jesús es Dios y María es madre de Jesús, María es madre de Dios. Sencillo. Y si es madre de Dios, ¿no podía experimentar la confusión del segundo? Por eso el relato evangélico dice, la vieron ascender al cielo y está viva para interceder con nosotros. Y nosotros tenemos esa bendición. Nosotros tenemos esa bendición. Basta abrir los ojos. Está ahí. Está viva en el cielo para interceder con nosotros. La Iglesia es madre y maestra. Una madre nunca abandona a sus hijos. Una maestra los prepara para la vida. Nos regala esta fiesta para que recordemos que tenemos una madre intercensora en el cielo. Y nuestra comunidad tiene a Nuestra Señora del Pilar, que se apareció en el Pilar para decirle a Santiago, tu fe tiene que ser fuerte como un Pilar. Y ahí se apareció. Arriba de ese profuero, de ese medio. Para que nada y nadie le haga perder la fe. Queridos hermanos, hay preocupaciones, hay ocupaciones, hay dificultades, hay todo tipo de cosas en la sociedad moderna. pidamosle a la Iglesia que ninguna de estas realidades opaque el misterio de Dios en nuestra vida. Que nunca perdamos la maravillosa práctica de la oración. que nunca perdamos la devoción a la Madre de Jesús porque está viva en el cielo para interceder por nosotros. Hoy celebramos el nuevo aniversario de los bomberos voluntarios, servidores. Fíjense lo que dice la Virgen, yo soy la servidora del Señor. Demos gracias por esta vocación de servicio de los bomberos voluntarios. Demos gracias por todo lo que asumimos una vocación de servicio en las comunidades. Y enseñamos a las otras generaciones lo que dice San Pablo, hay más alegría en dar que en recibir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!